El Instituto de Transparencia e Información Pública instó al gobierno del estado para que actualice la información fundamental en su página de transparencia, conforme lo marca la legislación. La ausencia de contratos de licitación de la actual administración estatal en el portal es una falta a la ley de transparencia, la cual establece que se debe actualizar esta información al menos una vez al mes, advirtió la presidenta de Littate, Cintia Cantero. La recomendación es que lo hagan como un proceso cotidiano. En cuanto se genere el documento, se publique la información para que no ocurra este tipo de incidencias o de faltas, donde evidentemente una de las responsabilidades principales de las autoridades es publicar la información sin que exista una petición de por medio. Esta es una responsabilidad que habla de la transparencia de la institución y si se deja de cumplir con esta obligación, pues evidentemente se disminuyen los niveles de transparencia. Cintia Cantero explicó que después de que se dio a conocer en un medio de comunicación que no había un solo contrato de licitación en la página del gobierno del estado, contactaron a la Coordinación de Transparencia del Poder Ejecutivo para que solventara su misión. La respuesta fue publicar la licitación y la resolución del programa a toda máquina, cuya legalidad se ha puesto en duda, por un presunto conflicto de interés, pero es el único documento que se ha subido hasta el momento. Esperaríamos que esta situación quede completamente regularizada antes de que el propio ITEI comience a revisar o bien de que estemos ya con un procedimiento. Ya tener una denuncia ante el ITEI, bueno, nos habla de que efectivamente existe la comprobación de que no está esa información y el ITEI ya empieza con un procedimiento coercitivo. Esperaríamos no tener que llegar a ese momento, sino que con estas denuncias que se han generado, pues de manera inmediata se tomen acciones. La presidenta del ITEI hizo estas aclaraciones al encabezar el inicio de las mesas de trabajo con ayuntamientos para elaborar el segundo plan de acción local con el cual se pretende hacer propuestas de solución a actos de corrupción de las autoridades. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.